Ok, listo. Ok, para prender una freudura comercial tienes que poner este knob en este puntito rojo lo tienes que alinear con piloto y lo tienes que puchar dejar puchando por un minuto acá arriba está el piloto ahí está prendido el piloto después de que prende tienes que seguir puchándolo 30 segundos más porque tiene un sensor aquí y tiene que sentir calor para que abra los quemadores si lo sueltas luego, luego se va a apagar después de que prenda sigue puchando 30 segundos ahí está, ya que queda la suelta se queda prendido el piloto después acá abajo lo vas a alinear con el punto rojo le vas a dar vuelta donde dice ON ya después le prendes aquí ahí está ya para apagarlo le pones si quieres apagar el piloto le pones el NOF cuando terminas eso es stop ok ya ya